La comunidad del sector de Juan 23 prendió fuego a la motocicleta de presuntos delincuentes que minutos antes habían cometido el delito en este mismo barrio. Según la versión de los habitantes, habían robado el teléfono móvil a una mujer. Ante esto, la comunidad tomó justicia por sus manos. En la motocicleta se movilizaban tres hombres, uno de los dos hombres que ocupaban el puesto del parrillero Uyó, mientras que el conductor y otro de los cómplices fueron detenidos por la comunidad para ser entregados a la policía. Por tal razón, la comunidad del sector se muestra preocupada ante los constantes hurtos, pese a que se han venido realizando consejos de seguridad en donde la misma ciudadanía poco ha asistido. En todos los barrios de Ocaña, sean ricos, sean pobres, están hurtando y robando. Juan 23 no ha sido la excepción, pero déjeme decirle algo, Marley. Hemos tenido tres consejos de seguridad liderados por el presidente de la Junta de Acción Comunal, la Policía Nacional, todos los entes de control. Hemos estado con el secretario de Gobierno haciendo tres consejos de seguridad por la misma situación del barrio, pero nadie se acerca, nadie se acerca a esos consejos de seguridad. Hemos contado con cinco o seis personas. Entonces, hacerle un llamado a la comunidad a que nos tenemos que unir, a que tenemos que rodear las juntas de acción comunal y que tenemos que ser solidarios unos con otros. Esto no es problema del presidente o del alcalde, esto es un problema de toda Ocaña. Entre tanto, se espera el trabajo en conjunto de las comunidades para poder mitigar esta problemática que se vive en Ocaña, el aumento del delito de hurto.